Poder y punto Hola, mi nombre es Carolina y mi marca es Verde Soy Es una marca de superfoods Los superfoods son alimentos que tienen alta densidad nutritiva y muy pocas calorías Verde Soy, si te hace feliz, aumenta la dosis Mis productos van dirigidos a todo tipo de consumidores, desde niños hasta personas mayores Personas que estén conscientes de su salud y que quieran mejorar su alimentación Yo creo que mis principales dificultades fue renunciar a una empresa donde tenía un sueldo seguro Y dedicarme a hacer lo que yo realmente quería Ese es el primer paso, como de lo seguro a lo incierto porque ni siquiera sabes que va a funcionar Es la mejor decisión que he tomado, pero sí muy difícil La verdad, ser emprendedor no es para todos ¿Por qué? Porque ser emprendedor es muchísima constancia y muchísima tolerancia a la frustración Porque hay veces que las cosas no son como, o no salen como te sabían que salieran Y hay muchísima gente que es muy feliz en corporativos y se van a ahorrar muchísimas caídas y muchísimos corajes Porque vida tenemos una y el tiempo se va muy muy rápido Yo lo que haría diferente es haber realizado muchísimos años Entonces, si tienen la espinita, háganlo ya Pero empiecen, realmente empiecen Si no tienen la espinita y nunca la han tenido y están muy contentos con lo que hacen Síganlo haciendo, sin duda, venimos a esta vida para ser felices Y es lo más importante, que sigas tu camino Hoy en día, los superfoods los recomiendan mucho los doctores o los nutriólogos Sobre todo los nutriólogos Si no te lo recomiendan, no necesitas una receta para consumirlos Tú puedes ir a cualquier tienda orgánica, que estamos en diferentes, acá en Puebla Y puedes comprarlo y aquí viene la dosis de cómo consumirlo También tengo una página en Facebook que se llama Verde Soy Ahí yo subo varias recetas, los beneficios de cada producto Y las recetas de cómo preparar los diferentes superfoods Por ejemplo, el cacao, este podría ser para los niños En vez de que tomen chocomil, que está lleno de azúcares y aditivos Este tiene cero azúcar y cero químicos Entonces, si es muy, muy amargo Igual le puedes poner una cucharadita de miel O lo que yo hago es, me hago mi licuado con leche de albendra Le pongo cacao y le pongo plátano Entonces ya estás sustituyendo el azúcar con una fruta Esta, la marca, es para deportistas de alto rendimiento O si eres deportista como yo, que haces tres veces a la semana de deporte Porque te da muchísima energía y también te regula hormonalmente Muchas amigas que se quieren embarazar Somos ginecólogos que necesitan la comunidad de deporte de la farmaca También para mujeres mayores, como te regula hormonalmente Te ayuda a la menopausia O también le dicen el viagra Los incas lo utilizaban mucho para tener mucha energía Y para regular sus funciones sexuales Mucha gente me pregunta Oye, claro, yo te quiero comprar un producto, pero que me adelgace Por ejemplo, la macha te acelera el metabolismo O también el jengibre te acelera Pero ningún producto en el mundo es milagroso y te va a adelgazar ¿Qué te va a adelgazar? Tus hábitos ¿Cuáles son los hábitos? Ser consciente de que comes Tener pensamientos positivos Porque desde los pensamientos se forman muchísimos químicos Segregamos muchísimos químicos a nivel cerebral Y también hacer ejercicio Es muy importante que hagamos ejercicio Por ejemplo, la moringa te dice en el árbol milagroso Y hasta te ayuda a bajar el colesterol A bajar el azúcar en la sangre Tiene muchísimo hierro, potasio Muchísimo más calcio que la leche Que las espinacas O por ejemplo, el jengibre Este es antiinflamatorio Y también si tienes problemas de gastritis Si tienes problemas de colitis Te ayuda muchísimo También ayuda al sistema inmune Muchas amigas de repente que se enferman de gripa Les digo, tómate tu tecito de jengibre con miel y con limón Y te ayuda muchísimo Yo la verdad hace muchísimo que no me enfermo de gripa Y antes me enfermaba, bueno, cada mes Entonces, yo sí he visto resultados con mis diferentes productos Tenemos la proteína de arroz Que también es para veganos Esa de 30 gramos viene con su cucharadita de 30 gramos De 30, to absorb es 20 gramos Es muy buena, es hipoalergénica Eso quiere decir que Si eres alérgico a la soya o a la lactosa No pasa nada Y varias nutriólogas la han probado Y se casan con esta marca Y con la proteína de arroz Porque es muy digerible Por ejemplo, hay otras proteínas Veganas Que también son muy muy buenas Porque contienen todos los aminoácidos Pero desgraciadamente saben muy feas Esta no tiene nada de sabor Entonces, les recomiendo muchísimo que la prueben Y es orgánica Ahorita está muy muy de moda Este tiene mucha vitamina E Tiene omega 3, omega 6 Es depurativo y es desintoxicante Este te ayuda también a bajar de peso Y ahorita está muy de moda tomar los acai bowls Que es tipo un yogurt con acai Les puedo pasar la receta O lo pueden checar en Instagram o en Facebook Entonces, cada superfood tiene un atributo Que te puede ayudar a mejorar tu estilo de vida Y a mejorar tu nutrición Lo importante es comenzar Y si tienen alguna duda Estamos para apoyarlos Y para decirles cómo consumir nuestro producto Es lo importante Solo decidanse empezar Y prueben los productos En serio, les va a cambiar muchísimo Su estilo de vida Su forma de pensar Su forma de relacionarse con los demás Bueno, pueden encontrar mi producto En diferentes tiendas orgánicas Acá en Puebla Estamos en Mercatlan Estamos en Seeds Que está en Zapaleta Estamos en Organic Estamos en la Central Estamos en el Artesano O también nos pueden comprar en línea En la página de internet En Facebook Me encuentran como Verde Soy O en... Estoy también en Instagram Como Verde Soy México O me pueden escribir un mail A verdesoymexico Arroba gmail.com Y ahí yo les puedo mandar el producto A cualquier estado de la república También ya nos pueden encontrar en Oaxaca Estamos en una tienda que se llama Punto Verde Y estamos en una tienda en Querétaro Estamos también en Alcachofa Y también estamos en Reynosa En Quesito Mío Cuando compran Verde Soy Apoyan a la economía local y mexicana Soy Carolina Rodríguez Soy emprendedora Y sigo la revista Poder y Punto Sonido Mío En Quaca